Y es que la llegada de un niño es una alegría indescriptible. Por eso entrevistamos a Gerardo Gómez Borbolla, figura polémica, quien recientemente volvió a convertirse en papá. Felicidades, amigo. Gerardo Gómez Borbolla se convirtió en papá de una niña este fin de semana y de primera mano compartió todos los detalles de la llegada de Carlota. Pues muy contento, la verdad es que estuve muy nervioso estos días por el tema del coronavirus. Mi esposa que no le llegara al virus y afortunadamente llegamos hoy muy temprano al hospital y todo salió muy bien. Mi hija está muy sana y está increíble. La verdad estoy muy agradecido con Dios y con la vida que me haya dado esta bendición más en mi vida. y pues va a estar muy feliz con su hermanito José María. Oye, ¿a qué hora nació? ¿Cuánto pesó? ¿Qué medidas tenía la niña? Bueno, tuvo... Pesó 2,650 y midió 48 centímetros. Oye, súper bien, ¿no? Sí, muy bien, la verdad muy bien y fue muy valiente a la hora del parto. Yo estuve con Ana Paula ahí pues echándole porras. El conductor y productor de televisión nos compartió que hubo mucho miedo durante la gestación de su niña, pues junto a su mujer les costó concebir a su primer hijo. Yo también pensaba eso y gracias a Dios pues mi niña nació muy bien, sacó 9.9 de calificación. Ah, niña de excelencia. Sí, gracias a Dios. Pero si hubiera sacado 5 también hubiera sido muy feliz. Yo sé que Dios me mandó una bendición muy, muy grande porque tener a José María fue muy difícil y a Ana Paula pues no había posibilidades médicas que tuviéramos un bebé y Dios lo la mandó y me dijo la doctora Oye, pues haciendo la cesárea pues estaba todo el útero alrededor de endometriosis y esto es un milagro. O sea, no ven clínicamente cómo llegó Carlota y pues imagínate cómo me siento, ¿no? Felicidades Gerardo, un fuerte abrazo. Gómez Borbón y atrás de sus redes sociales estuvo posteando hoy que es un día complicado, nació el sábado, hoy es el día de coronavirus estamos muy nerviosos, van a ser mi hijita y demás gracias a Dios todo salió perfecto y Dios bendiga a ti, a tu bebita y a tu señora esposa. Así es.